El día Barranco, de quinto año, se llama Tu verso en la cascada. El agua sale de la cascada, el agua cayendo en las rocas. ¡Ay, qué bello es el ruido cuando cae el agua! Un ruido que me hizo pensar y escribir esta poesía, pero no rima con lo que vi ni con lo que oí. No se puede comparar con nada. Y esta poesía va para mi amigo Bartolomé. ¡Ay, qué bello!